Una persecución y balacera en la calle Primera y Laurovillar, en Matamoros, Tamaulipas, desencadenó en la muerte de una mujer por una bala perdida y varias personas heridas. La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas informó que se suscitaron dos incidentes armados entre civiles. Hasta las 15.30 horas de este viernes 3 de marzo, se confirmó la muerte de una mujer y se desconocía la cantidad de personas heridas. Según informes preliminares, civiles armados viajaban en una camioneta cuando encontraron a su paso a elementos de la Guardia Estatal. Ante esto, trataron de huir originando una persecución y balacera en las calles principales de la ciudad. Sin embargo, uno de los impactos de bala acabó en el cuerpo de una mujer que pasaba por el sitio. La camioneta tripulada por los sujetos armados chocó contra una camioneta roja provocando una intensa balacera. Debido a este hecho, el gobierno del estado, por medio de la Secretaría de Educación, canceló las clases para el turno vespertino con el fin de garantizar la seguridad de los habitantes. Además, pidieron a la población resguardarse en casa para no exponer su integridad. Es importante mencionar que la Sedena, CEMAR, la Guardia Nacional, la Guardia Estatal y las Fiscalías Federales y Estatal han incrementado su presencia mediante recorridos por toda el área urbana y sus inmediaciones ante este hecho.